Para hallar el logaritmo, primero le colocamos igual a x y ahora aplicamos la definición que me dice que todo esto elevado a todo lo que aparece por acá es igual a esto. Ahora vamos a convertir para que no haya raíz, primero va el que está dentro de la raíz, como es raíz va en el exponente una fracción donde el que está en el exponente acá viene aquí arriba y acá el radical que no se ve que está invisible pero se sobreentiende que es 2 viene aquí abajo. Ahora el 16, como acá dice 2, acá con ese mismo 2 vamos a buscar 2 elevado a qué número te da 16, a ver, se sabe que 2 a la 4, ¿por qué? Porque 2 cuando lo multiplicamos por sí mismo 4 veces da 16, ¿verdad? 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, por eso 4 porque son 4 veces, 2 con 2 se va y solamente quedan los exponentes. Se van porque son iguales ahora, acá siempre el que divide pasa a multiplicar 2 por 4 es 8 y listo, entonces el logaritmo de todo esto es 8.